Bueno, estamos con Mika González, gracias por recibir a dobles y triples. ¿Con qué expectativa esperás el juego de las estrellas de mañana? Uy, muy grande, estoy muy ansiosa, muchas ganas de que venga mucha gente, muchos conocidos, la familia. Imaginar que para nosotros venga una familia humilde, así que es muy importante. ¿Y qué significa jugar en el Héctor Echard de Ferro? Hoy estoy en local, estoy en casa, muy contenta, van a venir todos, así que espero escuchar mi nombre en algún momento de partida. ¿De qué manera crees que va a contribuir a la discusión del básquet? Un montón, a nosotros nos viene muy bien, más que nada porque se acerca a la liga femenina. Ya es muy importante que puedan sumar al básquet femenino en lo que es el 5x5 en estos dos cuartos que se van a jugar, así que muy contentos de poquito. Vamos ganando un poquito de terreno. Bueno, mucha suerte y nos vemos. Muchas gracias chicos.